Los alcoholímetros son necesarios, sobre todo los viernes, que hay muchos conductores borrachos, como este tipo que les vamos a presentar, que se embarró frente a un coche, contra un coche estacionado. Sí, pero es que se atravesó y todas las copas. Yo iba por toda la debilidad y luego se me atraviesa, pues, total, nada, ya, cabrón, ya. ¿No estaba estacionado? No, no, no estacionado, no, yo vivía por aquí la debilidad. Mi derecho, la debilidad. Yo vivo de toda la debilidad para acá, ¿no? Una posadita. No, fue a posada. La posada es esta mañana. Físicamente me encuentro... No, bien, bien. Claro, claro, tú tienes toda la pinche fuerza de la voluntad y tienes la... ¿Eh? ¿Qué? Desbalátame como quieras, cabrón. ¿Cómo no, cabrón? Nada. Ahora, eso fue lo que pasó en las acciones de Calderón, ¿no? También iba por la vialidad, ¿o no? La vialidad. Perdónenme, pero Calderón también chocó contra un país estacionado. Yo siento que este compa, cuando está hablando, como que saca mucho la lengua, ¿no? Se ve que sí traía sed de la mala, de la peligrosa, de esa que te hace empezar guerras contra el narco. Sí, cosas que no debes de hacer. Oye, pero como que sí controla bien la borrachera, ¿no? O sea, lástima que no controla bien la lengua. Y dice que la posada es mañana, pero no, mañana toca cruda en el separo. Sí, sí, y explicarle a tu esposa lo que hiciste además, pero bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.